¡Ahí la llevamos ya, besitos de adiós! ¡Somos al Chavo, hermano de las Males de Feo! Univisión Deportes en el Cristón Donde se va a poner bien a toda madre ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Noel Torres en el escenario, hermano! ¡Otro! ¡Otro! ¡Dale, dale, dale! ¡Mírale! ¡Mírale, güey! Mira, tráemelas todas porque la neta que a mí me sobran bolas ¡Mírale! ¡Para, güey! ¡No! 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 ¡Usted tuvo que oír que se griste arriba a la chiva! ¡No se alguien! ¡No se alguien a mi madre! Y usted que está en la casita y acá vengas, bajando al down door en el Cross & Square, en la calle Olly entre la calle 5 y la 6 vamos a estar... bueno, ya estamos, verá, ya estamos la Cernoel Torres aquí vamos a estar presenciando el clásico Chivas América contra la chiva le van a dar la madre ¡Para América! ¡Luego los americanistas! ¡Arriba la América! parecen que ni trajan los americanistas que traen que? 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 tómalen mira, no puedo acercar la médica pero ya que es un olador, hierro vámonos y por el mismo precio doy otra y otra, y quien quiere mis bolas te gustan mis bolas? pues el show es bueno la mala es feo con el MX 101.9 y en edición deportes presentemos el fiestón donde las chivas se lo van a llevar si, si señor yo soy el Pancho cual niña, cual niña ahí está? mira, mira que la gente dice otra niña, otra niña otra niña a ver niña tú ahí está, ya quedaron más eso, sigue sigue, sigue ahí va ahí regresa vamos a estar saliendo en vivo en un emisor deportes para que se peguen por favor ahorita viene mi compañero Raúl Molinar el Pelón alias el Bueno alias el Primo alias el Bandilón si quieres ganarte boleto para que te vayas con la familia Disneyland la neta que nos vamos a estar regalando aquí quien quiere ir a Disneyland quien quiere ir a Disneyland que te vayas a la gallina y te tumba la peluta tenemos a la gallina que ya ha pronunciado quien va a ganar ahorita te vamos a enseñar el video en Univision Deportes y boletos para Disneyland nos vamos a regalar en un ratito y ahí viene Noel Torres ¡Fierro! ¡Y arriba y encima! ¡Y arriba la América! ¡No hombre! ¡Arriba la choda!